Miren nada más, ¿dónde me encuentro? Dentro de esta plantota carnívora Les voy a presentar una obra de teatro magnífica Que les va a encantar La tiendita de los horrores Vamos a ver qué tal nos va Para que puedas impresionar a todos tus invitados Les voy a enseñar a hacer cocteles fáciles Cocteles originales, muy divertidos Para que la pasen bomba Oh, hello muchacha Hay que tener estilo para hacerlo Bueno, pues tengo el placer De encontrarme con un comunicador Fantástico, también escritor Del cual personalmente y públicamente Me declaro fan, el señor León Krause León, muchas gracias por estar con nosotros Amigo mío, el placer es mío En esta nueva faceta presentándonos Historias perdidas Lo que más disfruto en este momento hoy Es algo que yo creo que nunca voy a publicar Que es una carta que le estoy escribiendo a mi hijo Y que le entregaré cuando tenga 18 años de edad Y que le escribo cada cierto tiempo Está increíble Con una copa de vino Sin copa de vino no No, no, no Así no hay inspiración Tiene cierta dignidad Pues yo sigo viajando Y ahora me encuentro en Guanajuato Guanajuato Emocionadísimo, caray Porque no conocía y no saben la belleza Estoy del centro En el mero centro Aquí a mi espalda está el Teatro Juárez No saben la belleza que es este lugar Hay una receta muy tradicional Un plato muy tradicional aquí o qué? Sí, es el caldo de oso Caldo de oso Caldo de oso No es carne, no es carne de oso Nada que ver ¿Tiene cebolla? Sí Aparte me siento como si estuviera comiendo un perro muerto Tampoco es patata, ¿no? El caldito de oso Vamos a ver A degustar Está muy rico, ¿eh? Aquí tenemos mi tradicional guacamaya Chiquita La propia torta tiene también mi cara No saben la emoción que traigo No saben la emoción que se vive en este lugar Nos vamos a adentrar a todo el tema de la carrera NASCAR La reconocida carrera NASCAR de coche Miren nada más coches pasando Ruido, vibración Esto se va a poner cada vez mejor Espero que les guste Vamos a meternos hasta la cocina Saludos, chicas Sigo de chef Y el día de hoy vamos a preparar una causa de camarones Pues así quedó nuestro platillo A ver qué Y luego lo mandamos acá Este va para la mesa 16, por favor ¡Ey! Salen dos Vámonos con el otro Señores y señores Tengo el honor de estar con el elenco Parte del elenco de la obra Cash ¿Cómo están, señores? Ella es la creadora de un festival que se llama Shaded View on Fashion Film Que presenta en México su segunda edición Dayan, ¿cómo estás? Bien, un poco cansada, pero bien Dayan, nos cuéntanos sobre lo que es el Shaded View on Fashion Film Festival en general Es la intersección de la fashion film Estoy nada más ni nada menos que con Pati Manterola Mi Pati, ¿cómo estás? Muy contenta presentándote este segundo sencillo que se llama Gracias Bueno, yo sigo aquí en Televistador y metiéndome en donde no me incumbe Y ahora estoy con un vampiro, asesino, traga sangre Esto nada más ni nada menos que Charlie Eso es correcto Un actor británico, solo como mi t-shirt. Como tu t-shirt, esto es tan raro. ¿Puedes hacer las manos? Bien, bien. Entonces... ¿No quieres hacer las manos? No, no, no. ¿Estás listo? Entonces, vas primero. Chihuahua, chihuahua. Creo que ya bailé. ¿Ok? No, no le voy a estar. Y la canta número 2. Estoy suminiendo. A ver. ¿Qué es eso? Tres. Qué vergüenza. Lo dejé en el baño. ¿Te dejé en el baño? ¿Y las otras jeans? ¡Gracias! No me la van a creer con quien estoy sentado al lado. Nada más ni nada menos que Fanny Lu. Y Fanny, ¿cómo estás? Más contenta. Bueno, más contentos nosotros y todo el público por tenerte aquí en Picnic. Estamos en un evento que de verdad, bueno, yo soy feliz porque me encanta la marca. Soy fan. Hay cosas lindísimas. Y Chano y yo les vamos a platicar lo que va a haber para primavera-verano. Exactamente. Bueno, se trata de la marca Toby Boyce. Sin gastar tanto dinero, puede estar bien vestido y la verdad que eso, eso se aprecia al ojo del caballero. La verdad. Y sabes que también... Pues yo como siempre metiéndome hasta en la sopa. Ahora estoy en el evento de Monster Truck. Como ubican, es este camión enorme que van a más la llanta del tamaño de mi cuerpo. Vamos a ver qué tal nos va y espero lo disfruten. Ahora me encuentro con Gary. ¿Cómo estás, Gary? Estoy muy bien. ¿Estás nervioso? En unos 10 minutos, me empiezo a nervioso. Cuando empiezo a cerrar las bolsas. Si sé cómo grabar un carro estándar, un carro típico. ¿Es muy diferente de todos los mecanismos? Sí, estos tienen transmisiones automáticos. Y esto es Monster Truck. Estoy aquí con Sofía. A ver, cuéntame, Sofía, ¿te quieres casar o te da igual? No, no me quiero casar. ¿Por qué no? Ay, no, 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 qué horror. El tan anhelado sueño de tú caminando por el altar que te entregue tu papá ahí. Tú bien guapetona toda. Mira, primero que la iglesia me permita casarme con otra niña y entonces ya, sería... Pues ya se puede. Pues sí, pero por la iglesia y con vestido. Pues qué, ni modo que en bikini. Mmm, sería más rico, ¿no? Yo opino lo mismo. Pues me encuentro con la guapísima Vanessa Juppenkotten. ¿Cómo estás? ¿Qué tal lo pronuncié? Bien, ya vas aprendiendo. Es que está complicado. Es que está complicado. Juppenkotten. Me llamo en Vanessa. Alemán, ¿no? Sí, alemán. Mi papá es alemán. Pues estoy aquí ya con una mujer verdaderamente admirable, una mujer polifacética, Rebeca de Alba. ¿Cómo estás, Rebeca? Ah, no, qué bárbaro. Cuánta flor ya. Cuántas porras. Yo lo estaba haciendo ahorita y me puse aquí a echarle tubo y se los juro que está bien difícil. No, tú pierdas lo de la base del tubo. Ah. No lo pongas ahí. Pero desde el principio empiezan con un entrenamiento para que eventualmente puedan lograr hacerlo. Vamos con más pico. No lo pongas ahí. 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 ¡Gracias!